Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya, Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. José Ángel Enrique, receptor del ayuntamiento. Calita, platícanos un poco, ¿cómo ves a este ayuntamiento en vísperas ya de las semifinales? Pues es un ayuntamiento, primeramente, buenas tardes a toda la afición. Es un ayuntamiento plagado de jóvenes que, pues, tiene muchas cualidades, muchas facultades. Tantas defensivas como ofensivamente, ¿verdad? Están los Quintana, está el caso también de gente más grande, como Enchino Cano, Hugo Flores. Pues yo también ahí que puedo aportarles, pues, experiencia que hemos tenido. Tanto lo que es aquí en la regional y por ahí en el estatal. Es un equipo muy bueno, la verdad. Pienso yo que tenemos con qué poder meternos a la final. Y por qué no ganarla. Es un equipo, como le digo, con un muy buen manejador, combinado experiencia con juventud. Y esperemos que se nos den las cosas. La sección 11, el rival a vencer. Así es, es un equipazo ustedes lo que están viendo aquí. Pero, pues, ustedes saben que aquí no hay rival débil, no hay rival chico. Y, pues, hay que echarle ganas para darle y tratar de sacarlos los resultados para nosotros en beneficio. Gracias, Calita. Y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias.